Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Reina Rita Vamos No me vais a pillar Maravilloso Dos semanas de vacaciones en los baños de burbujas de Mambo ¿Cómo podrás sobrevivir el reino sin ti, mi reina? Eso me preocupa Bah, yo me ocuparé de ello Genial, he escrito una lista de tareas para que el reino siga funcionando Tú te quedarás al cargo de todo Y estas son tus obligaciones 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 Reina Aquí tienes tu té, princesa Jambo, frutas del campo ¿Qué has dicho? Te parece delicioso Y a mí... Hola, pequeña Yamboniana ¿Puedo saber qué estás haciendo? Estoy tomándome un té con princesa ¿Verdad, princesa? ¿Por qué jugar con una simple princesa cuando puedes jugar con un rey de verdad? ¿A qué jugamos, señor rey? Yo jugaré a echarse una siesta real y tú jugarás a... ¡Soy la reina! ¿Yo? ¿Reina? ¿Y qué tengo que hacer? Dirigir la fábrica de música ¿Dirigir la fábrica de música? Ordenar la sala de regalos Ordenar la sala de regalos Cuidar del jardín Cuidar del jardín Y muchas cosas más que podrás leer en el rollo de la diversión ¡El rollo de la diversión! ¿Y tendría una corte de dodos como la tuya? ¡Claro, por supuesto! ¿Trato hecho? Trato hecho ¿Apretón de mano real? ¡Ey! ¡El rey tiene noticias! ¡Yee! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has oído las trompelas! ¡Debe de tener noticias! ¡Atención, atención! ¡Atención, Jumbo! ¡Hay una nueva reina! ¡Yo! ¡Reina Rita Primera! ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡El rey me deja jugar a yo soy la reina! ¡Bien! ¡Rita! 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 ¡No, no, no! ¡Reina Rita! ¡Y estáis invitados al castillo! ¡Mi castillo! ¡Y para celebrarlo vamos a tomar el té! ¿Vamos a tomar el té? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, chicos, este es el juego de Rita Y tomar un té real en el castillo tiene que ser genial ¡Genial! ¡Yujú! ¡Y ambosuditos! ¡Es la hora del té! ¿Es aquí? ¿Cómo? ¡Sentaos con vuestra reina! ¡Pero Rita! ¡La comida está ahí! ¿Qué? ¿Y las galletas de chocolate? ¡Me encantan! ¡Y a princesa también! ¿Verdad? ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Son de juguete! ¿Dónde está el té? ¡Es invisible! ¡Y está delicioso! ¡Pero tenemos hambre! ¡Ah! ¡Yo soy la reina! ¡Es mi juego! ¡Vosotros tenéis que hacer lo que yo diga! ¡Sentaos! ¡Comed! ¡Pero qué hacéis! ¡No podéis tomar el té con la realeza vestidos así! ¡No vais lo suficientemente elegantes! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Podemos vestirnos elegantes! ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡¿Qué os habéis puesto?! ¡Estáis con la reina! ¡Cambiaos! 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 ¡No! ¡Queremos vestirnos como queramos! ¡No hay nadie que me quiera! ¡Oh! ¡Oh, de acuerdo! ¡Oh, de acuerdo! ¡Oh! ¡No hay nadie que me quiera! ¡Pero qué hacéis! ¡No hay nadie que me quiera! ¡Eh! ¿Dónde están mis súbditos reales? ¿Dónde estáis, súbditos reales? ¡Encontradlos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Chii! ¡Todo bonito, no hagas ruido! ¡Todo bonito! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es todo ese ruido? ¿Qué os pasa, chicos? Os estaba buscando para jugar. ¡Se escondían de mí! ¡Imposible! ¡Mis leales súbditos nunca harían eso! ¿Quién nosotros? ¡Qué va, majestad! ¿Cómo puedes pensar algo así? ¡Ja, ja, ja! ¡Estas dadas! ¡Aún no he terminado de jugar a la reina! ¡Nosotros sí! ¡Alto! ¡La reina os lo ordena! ¡Oh! ¡Nadie me quiere! ¡Diversión, diversión! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por favor! ¡Volved, por favor! ¡Seré vuestra amiga! ¡No! ¡Pero este es mi juego! ¡Tenéis que jugar conmigo! ¡Soy la reina! ¡Jugad! 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 ¡Rita! ¡Tú eres la única que se divierte! ¿Lo soy? ¡Pero, pero! ¡El té, los disfraces! ¿No os estabais divirtiendo? ¡Qué raro! ¡Yo sí! ¡No hemos notado! ¡Reina Mandona, primera! ¿Mandona? ¡Oh! ¡Oh! ¡No era mi intención! ¡Jugaba a ser la reina! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! ¡Quizá a la reina se le ocurran cosas que a sus súbitos les guste hacer! ¡Muy bien! ¡Así será! ¡Nuevas órdenes de la reina! ¡Oh! ¡Es mi deseo que todos os vistáis como deseéis y hagáis lo que os plazca cuando queráis! ¡¿Os parece bien?! ¡BiÉe!!! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué súper ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para vivir ¡Hasta luego! ¡Esto es Geny Jam! ¡Nos vemos! Pozo ¡Hasta luego! Pozo ¡Pozo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Gracias.